¡Hey! Muy buenas a todos amigos, bienvenidos a otro video más para el canal, aquí les habla su amigo de todito como no ha estado el día de hoy Bueno señores, como pueden ver estamos acá en lo que es Call of Duty Warzone, en lo que es el arma MP40 La estaba utilizando y les hice un videito exactamente con la mejor configuración para ella Y para pasarlo un poco bien porque de verdad yo creo que es el mejor subfusil de lo que es Call of Duty Warzone Pacific Jugando en lo que era la isla del renacimiento Y vamos a ver cual es la configuración, no se les olvide suscribirse al canal, activar la campanita para más videos, unirte a esta familia con una suscripción Bueno, hablando de lo que es la MP40, le coloqué, o mejor dicho tenía ya lo que era la ventaja de Vital Ya ahorita no se puede colocar pero la tengo porque no había borrado lo que era la parte de la clase de la MP40 La seguí utilizando con lo que es la ventaja de Vital porque mata rapidísimo, vamos a ver eso de una vez por todas, así que vamos de una Bueno, como pueden ver aquí, vamos a hablar primero aquí de la parte de Vital, tengo lo que es Vital pero realmente ya no lo puedes colocar Yo ahorita lo tengo porque no borré la clase como tal pero las personas que no lo tengan ya no lo van a poder colocar Entonces aquí no va a aparecer en ventaja, lo dejo aquí en Vital porque esta ventaja es buenísima Y si quieres utilizar otro tipo de ventaja te recomiendo que coloques lo que es como tal, sin marca para la ocultación de la posición Bueno, en boca de cañón lo que utilizo es el silenciador M1929, en cañón utilizo el primer cañón, la mira lo que es reflector slatted, en culata la primera culata Y lo que es en acople el segundo acople, el cargador el tercer cargador, la munición, balas blindadas para la penetración de las balas Lo que es empuñadora tercera la primera y totalmente cargado para iniciar una partida full rush Así tengo la MP40, les recomiendo que se coloque esta configuración Así porque está corriendo una barbaridad en lo que es Call of Duty Warzone Pacific Amigos, no se diga más, vamos con lo que es el gameplay Bueno, más Morió, morió No, 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 no Bueno Bueno Vamos a agarrar la gente de abajo, dice Amar Abatido, no Abatido Oh, me la pegaron, marico, necesito ayuda Sube, 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 sube Oh, ustedes están en un cumpleaños Bien Con los Oh, tío Atenso para desordenar a los Vamos, tío Otro Tiene que quedar acá arriba ¿Quién o no? Ah, me voy atrás, atrás No 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 Ah, me voy atrás No 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 ¡Suscríbete! ¡Ah, los besos! ¡Ah, los besos! ¡Ah, los besos! ¡Era un mono arriba! ¡Sí, sí! ¡Etro, vega! ¿Está un mono arriba? ¡Sí, sí, sí! ¡Tira de pecobertura! ¡Tira de pecobertura! ¡Están en tanque seguro! ¡Casó uno! ¡Suscríbete! ¡Ah, ya te regué! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Ah, no está! ¡Está seguido! ¡Felicidades! ¿Qué hacemos? ¡Quiero agarrar las armas! ¡No sé, no sé! ¡Toma, toma! ¡Te doy una! ¡Te doy una! ¡No sé, no sé! ¡No sé! ¡Me entiendo pero no! ¡Hay una! ¡Toma! ¡Están todos acá adentro! ¡Los cuatro! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma, toma! 20, ¿como es que? Bati uno Papá Joda Opa, pa casa Peti Hay uno arriba Policía la distancia Amenaza neutralizada Joder, enemigo activo Hay una arriba, en el techo Joder Objetivo de recompensa marcado A marcar Se cae otro de la casa arriba Seguro que falta uno Seguro que falta uno Seguro que falta uno Hay uno arriba, en el techo No sé si se va abajo Oh, me puedo cruzar Me puedo cruzar Torcito, torcito Ya, ya Reanimo a tirar el meta Dale, me reanimo No lo veo, creo que tiene... También él Bueno, pero bueno Bueno, pero bueno Que, que hay otro Para que hay otro Ya Abatido Abatido Que hay otro Si, si, viene otro Abatido ese también Muerto 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 Tira por ahí, chato Ya Pará, demente Te traemos Un movimiento Cae uno Cae uno conmigo Dame un poco, cruzó Él ya se estaba volviendo Pará, que... Me cayó uno Quiero ver Guarda con el de la torre No No Te traen No 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 Patrulla ausente A la verga Abati uno Bien abajo aray para ver las costas con el antichipo